Música 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 Viva la diversidad Viva la tierra ventana En las piernas del norte El sol siempre llega más Viva la naturaleza Viva la diversidad Viva la naturaleza Viva la diversidad Entre un ayer y un mañana Este nunca hay un después La vida va resbalando Casi sin tocar la piel El ojo muda verdores La destrucción solo ve Y la boca no se bebe El agua así no nace Viejo destino del hombre Pelear, ganar, ganar o perder Infiernos y paraísos Irse, quedarse o volver Más le sale de la vida Más le sale de la vida Vida cerrándose Encuentros y desencuentros El hacer, el deshacer Vida que solo resbala Ojo que mira Ojo que mira Que ve Como se empina la noche Como viene Para qué Música Este nunca hay un después El hombre pasa y se queda Con el misterio y la sed El ojo muda verdores La destrucción solo ve Y la boca no se bebe El agua así no nace El ojo muda verdores Más le sale de la vida Vida cerrándose Y la boca no se bebe El agua así no nace El ojo muda verdores Más le sale de la vida Vida cerrándose Encuentros y desencuentros El ojo muda verdores Y el ojo muda verdores Entre un ayer y un mañana Este nunca hay un después Esta polquita norteña La encontré dentro de un galpón Levantando polvaredas Allí por Tacuarembó Como no sería la cosa Que un gaucho fuerte gritó Ir en agua en la pista La brava la cerrazón Y ya salió el baño a casa Cuando la gaita cayó Regando el piso de tierra Y mojando algún garrón Regando el piso de tierra Y mojando algún garrón La milicada del pago Reñiga con el gaita Porque a todos los mamáos Le remueve la vispera Y si alguno está durmiendo Cabeceando el mostrador Basta que suene la gaita Y enseguida despertó Sin saber a dónde estaba Se llevó flor de impresión Perdiendo hasta el vaso de vino Que a su costado dejó Perdiendo hasta el vaso de vino Que a su costado dejó Un paisano enamorado Se iba dejando llevar Con el ritmo de la boca Besos que vienen y van La madre de la guisa Observaba de un rincón Diciéndole a su marido La nena se enamoró Lo que esperamos hace años Con la boca se nos dio Venía de garrón duro Pero por fin aflojó Venía de garrón duro Pero por fin aflojó Esta poquita norteña La encontré dentro un galpón